Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, decenas de taxistas se preparan para dar inicio a una manifestación con rumbo al centro de gobiernos, esto con la finalidad de exigir respeto a la ley de transportes. Dicha manifestación es simultánea en 27 estados del país. Las unidades de taxi se concentran en el boulevard Morelos y Progreso, para posteriormente recorrer el mencionado boulevard hasta llegar al centro de gobierno. EXPJVEJJUN 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta.